El Centro Nacional de Golf acoge desde hoy el Campeonato de Madrid Interclubes Infantil y Cadete. 15 equipos han tomado la salida para disputar una vuelta en la que se han contabilizado las tres mejores tarjetas de cada equipo, con el objetivo de formar un cuadro de match play en el que solo ocho equipos han logrado clasificarse para los cuartos de final que se disputarán mañana. El equipo que mejor supo desenvolverse sobre el recorrido federativo fue el RACE-A, que terminó con 230 golpes, a mucha distancia del equipo B del Club Automovilista, que quedó eliminado al terminar en último lugar. A cuatro golpes del líder está el centro de tecnificación con uno de ventaja sobre Puerta de Hierro. La dehesa B y La Moraleja empataron con 243 golpes, lo mismo que la dehesa A y Aranjuez, que completaron el primer recorrido con 249 golpes. La octava plaza con 251 impactos fue para Nuevo Club. En cuanto a los resultados individuales, hay que reseñar la gesta del jugador del programa CETEMA, Alejandro del Rey, que presentó una tarjeta de 65 golpes, 5 menos que Gonzalo Pandes Oraluce, que terminó con 70. La octava plaza con 252 golpes, 5 menos que Gonzalo Pandes Oraluce, que terminó con 252 golpes,